Música Nuevamente bienvenidos a su canal de filósofo 777 En esta ocasión les traigo nada más y nada menos que el video donde el hijo de Tarek William Saab, el defensor del pueblo hace un llamado a su padre haciéndole recalcar los valores por los cuales debe apelar a la razón y debe actuar en favor de todos los venezolanos Escuchemos el video y ya volvemos Como ciudadano y estudiante de derecho veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela causado por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Es por ello que a través de esta carta fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo Tarek William Saab, mi papá En primer lugar, quiero desmentir que tanto yo como mi hermana Sofía de 18 años de edad y mi hermano menor de 14 hemos recibido algún tipo de amenazas Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá cosa por la cual te agradezco En segundo lugar, condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación de la cual fui víctima el día de hoy como también lo fue Juan Pablo Pernalete de 20 años de edad estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho Ese pude haber sido yo Por último, me dirijo directamente a mi papá Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país Te pido como hijo y en nombre de Venezuela a la cual tú sirves que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer Te entiendo, sé que no es fácil pero es lo correcto Termino pidiendo a los medios de comunicación y a los políticos que respeten mi privacidad y la de mis hermanos Caracas, 26 de abril de 2017 Gibran Sab Fornino Según la identidad 21.706.886 Venezolano Muchas gracias Bien, una vez ha finalizado este video podemos notar los siguientes elementos que hace mención allí este joven estudiante de Derecho La primera es la ruptura del orden constitucional Este joven estudiante le está haciendo saber a su papá algo que obviamente él debería saber que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia fue el inicio de un golpe de estado constitucional o mejor dicho anticonstitucional creando una vertiente que es lo que nos ha llevado a nosotros a mantenernos en la calle todos los días La segunda, que hace énfasis al brutal repudio o la manera de la represión violenta que utiliza el régimen para tratar de callar las voces de la protesta Él dice y asegura que estaba en las manifestaciones y que del mismo modo como falleció hoy este deportista él pudo haber fallecido porque estaba también en el mismo escenario dando la batalla Es decir, tenemos al hijo de Tarek William Saab reconociendo que se ha sumado a las marchas una y otra vez en defensa de los principios y de los valores democráticos Tercero, y lo que más llama la atención es el hecho de que él le recuerda a su padre que lo que está haciendo lo hace por los valores que una vez él le inculcó y que por esos mismos valores él le pide a su papá que reflexione que haga lo que tiene que hacer Yo no sé si se refería precisamente a emitir la sentencia o la orden de la expulsión de los magistrados del TSJ que él tiene esa capacidad de emitir el juicio o de emitir esa deposición de cargo porque violaron precisamente la constitución nacional Ahora, sin embargo, él les hace una reflexión a su padre diciéndole que debe reflexionar y que debe hacer primar los valores que le inculcó de una u otra manera Bien, este es el mensaje no podía dejarlo pasar de el hijo de Tarek William Saab Como le he dicho antes si tú eres opositor a este régimen si deseas mantenerte informado si deseas ser parte de esta noticia si deseas que minuto a minuto yo te vaya subiendo información de calidad información que tiene que ver con el acontecer político de Venezuela suscríbete al canal para que te mantengas informado o informada y seas de los primeros en recibir dicha información Por lo demás, puedes darle like al video compartirlo con gente que piensa como nosotros y bendiciones para ti y todos los tuyos Viva Venezuela Libre